Se sigue jugando la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, abrió el viernes, Rosario Central 2, Banfield 4, Atlético Tucumán 3, Unión 1, el sábado, goleada de San Lorenzo Aldocibi 4 a 1, Lanús 2, Newells 4, Racing que no levanta cabeza, perdió 2 a 0 con Arsenal de local, y el River de Gallardo con los pibes, sin 7 jugadores por selecciones nacionales y COVID, venció 1 a 0 a Godoy Cruz, Huracán le ganó 3 a 2 al gimnasio de Diego Armando Maradona que está en recuperación en el Tigre, Estudiantes de la Plata perdió 1 a 0 con Argentinos, Defensa y Justicia Independiente 0 a 0, Independiente que sigue sin levantar cabeza, sigue sin sumar, y por último el partido del domingo por la noche, Boca cayó 1 a 0 con Talleres y preocupa el nivel de Miguel Ángel Ruso de cara a lo que se viene en la Copa Libertadores que son los octavos de final. Hoy por la tarde juegan Vélez a las 19 con Patronato y Colón 21 a 15 frente a Central Córdoba. Las tablas de posiciones, en la zona 1 está primero Atlético Tucumán con 9 unidades, segundos Arsenal y Unión con 4 puntos cada uno, Arsenal por encima porque tiene más uno en diferencia de gol, y último Racing que no ha sumado puntos. En la zona 2, Independiente 5 unidades, puntero, Colón 4 puntos, segundo, Defensa y Justicia tercero con 2 unidades y Central Córdoba último con 1 unidad. Banfield en la zona 3 es el que encabeza con 9 unidades, River 6 puntos, segundo, Rosario Central 3 unidades, tercero y Godoy Cruz cuarto. En la zona 4, primero está Talleres con 7 unidades, segundo, como siempre, Boca Juniors con 6 puntos, Newells 3, Lanús 1 para el último puesto. En la zona 5, Lidera San Lorenzo, 7 puntos, segundo, Argentinos y Aldocibi, Argentinos con diferencia de 0 goles y Aldocibi con menos 2, por eso se encuentra tercero y Estudiantes cuarto con 1 unidad. En la zona 6 y última zona, Huracán 7 puntos, Gimnasia 4 puntos, segundo, tercero Vélez con 2 y Patronato que no ha sumado puntos. El goleador del torneo es el Pepe San con 3 unidades.